Hola como están mis pequeños aventureros, en esta ocasión les vamos a traer Roblox al canal, estamos en compañía de algunos youtubers y después de mi hermano Serregato como siempre que ya es muy conocido en este canal y pues básicamente espero y les guste Roblox, la verdad nos divertimos bastante y si quieren que sigamos subiendo Roblox todos pues dejen en los comentarios y también apoyen con esos ricos likes para que nos motivemos más y para que yo me motive, para que tengamos videos diarios y bueno más recurrentes primero y luego diarios si es que acaso apoyan mucho bueno en fin vamos a dejarlos con Roblox, espero y les gusten y vean esta partida épica, vamos a estar compitiendo en un salón de belleza o lo que sea, espero y lo disfruten, gracias mis pequeños aventureros, los amo Hola no olviden seguirme en mi instagram, es la red social que más me gusta y la que más me interesa y donde más quiero que me sigan mis pequeños aventureros y aventureras así que no olviden seguirme aquí, en verdad se los agradecería mucho y los amaría un montón, así que abajo está el link para que vayan a mi instagram o pueden buscarme como este nombre de usuario muchas gracias y en verdad aprecio que me sigan Hola como están todos, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy aquí en compañía de muchos cracks, en especial te hablan el crack Ay hola como están, hola como están, también está Raybats, hola, está Gato, acá está Gato, me sirve eso una chelita por favor No, para mis compas, ya viste tú, no manches y yo tengo un peinado más chido que el tuyo Es el mismo Ajá A mí está más chido, miren yo tengo el pelo azul Ah sí, está crack Y estamos en Roblox, primera vez que jugamos Roblox, cada quien va a subir un video a su canal de Roblox a ver qué tal le gusta a la gente Y pues aquí nos va a salir lo que va a ser en el juego, de qué nos vamos a vestir amigos De Alambul De Alambul que tocó Welcome to Fashion Friendly ¿Cómo? Natural Este, belleza natural Belleza natural Wow Belleza natural, eh, tenemos que estar naturalitas Ay Maquillaje Naturalitas, manta Ay Maquillaje, voy a estar negro Empieza a escenar amigos, tengo miedo Wow Suena muy racista Es hermosa, hermosa, hermosa ¿Van a ser chicos o chicas? ¿No ha sentido? Sí, o sea, pues sin tanto, sin extravagante No ser extravagantes, ¿no? O sea, lo natural como en plan de que, ah, esa está vestida normal Sí, sí, sí Algo X, ¿no? Sí, o sea, sí, sí Van a ser hombres o mujeres Yo mujer, yo mujer Mujer, mujer, mujer Ok, 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 yo también ¿Nos ponemos mujeres? A ver quién, a ver quién gana mejor Sí, 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 sí A ver quién es más, quién sale más divina Ay, mantas, les voy a ganar Les voy a ganar, manitas El mío va a ser algo inesperado Esta es la ropa de hombre Ah, esta cosa me cobran Que esa, vámonos para acá A ver, esta es de mujer Oye, para los bits Tienen ropas más guays Hasta tienen, oh, shit No, 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 no Vamos a dar muy chillings Sí, los bits Ok Tienen más posibilidad de ganar, ¿no? Los bits Sí Y justicia Dijeron que algo normal, ¿no? Sí, sí, sí Ok, algo normalito Ok, ok, esto me gusta Dile Normal, normal Ok, ok, ok Oh, aquí está el río No me veas, río Oh Pero las canciones que tienen Están muy, muy chidas, ¿eh? Sí, sí, sí Oigan, estoy quedando divina, ¿eh? Amigo, ah, súper divina Yo mamá, más natural A ver, una Bye Natural, dijimos, ¿verdad? Sí, sí, pues es natural ¿Qué son estas extensiones? Oh, estoy desnudo Estoy desnudo No, 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 no Pobily, fríale Pobily, fríale A ver, a ver, a ver ¿Era este? Cuando ven el mío Se van a flipar No, ¿cuál era mi camisa? La he perdido, amigos Ahí, ahí es donde Hay zapatos, o sea, zapatitos Algo así No, ya ven, ahí los conjuntos Los zapatos No manches No, re mal Esta Ah, no manches, la estoy liando No man, quedan 54 segundas A ver, a ver, a ver No, no, no La estoy liando, amigos Te pones nervioso, ¿no? Sí A ver este No, bien, no Yo sí Ah, ok, que este está mejor ¿Dónde hay zapatos? No, no hay zapatos Ya vienen en conjunto con las cosas A ver Ok, es uno café Este Ok, ok Estoy quedando divina Divina No, siento que la cara que le puse Está muy exagerada ¿Sí? ¿Crees? ¿Tanto así? Oh, quedan 14 segundos Ok, ok No manches, no manches No manches Lento, ya estoy Lento, ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy Yo igual Listo, listo Estoy lista Estoy lista, amigas ¿Pero si me puse maquillaje y yo? Sí, me divertí mucho, amigas Ya, voy a andar de shopping Es la hora de votar Ay, qué nervios A ver, a ver Vamos a ver Ahí voy Oh, el de maya Oh, muy hip Me faltó el Starbucks, papo Hola, papo ¿Me gustó? ¿Le pido su face? Sí, le pido Sí, la sigo en Instagram, ¿no? Crayoli Crayoli, a ver Ah, está igual natural Muy natural, muy buenas curvas Soy yo, se le separan los brazos Ya, se le separan Le voy a dar un Ay, no la califique Lo siento, Crayoli Lo siento Le voy a dar un tres Porque esa carita no me pareció natural Sí Está como que muy feliz Es como de Pásate cruz, actúa normal A ver, a ver ¿Quién sigue de nos? Aria Aria Line Ah, está muy natural Ah, pues Pues un tres Dos O sea, yo un tres Es que la cara no me convenció ¿Ustedes? No, ni a mí Es que no No, no va a natural No, no va a natural Esa carita La mía es muy Muy natural Muy happy Ya quiero ver la cámara A ver, a ver No, a ver No, a ver ¿Qué es esa movilación? ¿Quién parió a Alan? Le voy a dar un dos Le voy a dar un dos solo porque es mi amigo Es muy natural, ¿no crees? Esa es la típica amiga de que llegó a los tres y nunca se casó, güey Esa muy Muy fashion Muy fashion Muy fashion Sí, un dos Un dos Sí, esa no es natural La de Alan estaba más natural Sí, pero como una verdura Oh, baby ¿Ve? 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 No, más se la dio Ahora ya lo hizo el Kevin y se iba a abrir Le hubiera dado cinco si hubiera tenido otro color de piel Sí, igual ¿A poco se puede cambiar el color de piel? Sí ¿Sí? ¿What? ¿No ves? ¿What? ¿What? ¿Qué exagerado? No, muy exagerado, sí Sí se aventó un buen baile, pero muy exagerado Esas orejas no iban, ¿no? Sí Ajá ¿Quién se las pone? Quiso ver muy kawaii, ¿no? Sí Bueno, a ver a cómo va a bailar Me parece retrasado Ajá A ver A ver ¿Qué clase de gatsune Miku es esa? Tiene un lobito, mira Ah, es que le daría un cuatro, pero la cara No me parece natural esa cara No, ni su vestuario ¿Quién lleva su pelo picado? Y también las orejas, ¿no? Ajá Oh, ¿ya pasaron todos? A ver, a ver, quiero decir, sí A ver, a ver, a ver, yo soy el mejor Yo soy el mejor, Francis ¿Quién es el tercero? 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 ¡Woohoo! ¡Ganaste, Alan! ¡Qué mames! Yo en segundo lugar ¡Y Alan en tercero, Dios! ¡Pero Alan eso! ¡Ay! ¿Y Reyes en cuarto? ¿Quién es el tercero? ¿Por qué? No sé ¡No mames! Yo le bote 5-3 a Alan ¡Guay! ¡El adiós, güey! ¡Ja, ja, 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 ja!